Marta, mi hermano, he llevado con tu hermana Marta, con tu hermano, mi hermana tiene un vestido que él hizo un día, mi hermano está pelón, está atrás de ella, están chiquitos, sí, mira, tiene como seis años, cinco años ¿Te gusta lo que te ha llevado tu mente? Sí Mira qué bonita, te llevo a recordar algo lindo, ¿cierto? Sí Mira qué bien, disfruta eso entonces, date permiso y disfruta eso bonito Disfruta, saborea eso bonito Estamos jugando en el patio, está mi hermanita la más chica, Rosa Están jugando en el patio Es el cumpleaños de Marta Le hicieron una piñata Mira qué bonito, qué oportunidad tan hermosa te del universo, ¿te das cuenta, Maggie? Disfruta eso entonces ¿Y tú cómo cuántos años tienes ahí? Como más, nueve, ocho, nueve ¿Y cómo está tu ropita ahí? Traigo un shorts y una blusa Tengo el pelo redondo de niño Te gusta, sientes que eres feliz ahí Sí Mira qué bonita Porque estamos los cuatro juntos Mira qué bonita Disfruta eso con tus hermanitos Siente la alegría Siente esa emoción de estar ahí en la fiesta Disfruta eso Ya dieron un pastel Me lo está tomando en las manos con la foto Disfruta todo eso Disfruta todo eso Dime qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante No, no más eso Bien ¿Y esa escena qué te proyecta, qué te hace sentir, Maggie? ¿Alegría por un rato? Muy bien Entonces toma esa alegría y ponla en tu mente y en tu corazón Por algo tu mente te llevó ahí ¿Te das cuenta? Maggie, la adulta La mujer de 46 años Necesita esa alegría Esa alegría bonita de la infancia Esa sensación De fraternidad Ponla en tu mente y en tu corazón Y ahora voy a contar del 1 al 3 Y vamos a ver a qué otro lugar te lleva tu mente Puede ser a esta vida o a otra Confía porque ella sabe a dónde llevarte 1 Nos vamos a otro momento 2 3 2 3 3 4 5 6 7 7 8 7 7 8 9 8 9 9 10 10 10 10 Hay una foto con mis tres hermanos, mis dos hermanas y mi hermana. Ahí son niños o más grandes? Niños. Estamos con mi mamá. Mi mamá trabajaba en un lugar que se llamaba Loseador, de un orfanato creo que era. Y nos vistió igual, vestido bien feo. Era Conorkaki, tenía una pechera, tenía un búho. Es Conorkaki, un búho. Y las tres teníamos vestido, mi hermano tenía una camiseta blanca y un Chorkaki. ¿Por qué te llevó tu mente ahí Maggie? ¿De qué quiere que te des cuenta ahora? Mi mamá siempre nos quería juntos a los cuatro. Te das cuenta que bonito. Y es la única vez que salimos con mi mamá solos. Sin que nadie estuviera ahí. Bien. Entonces, te está hablando de la unión, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y fuimos... Estábamos felices con mi mamá. Muy bien. ¿Sientes alegría entonces? Sí. Nos sentíamos protegidos, no sé. Me siento protegida. Muy bien. ¿Y como cuántos añitos tienes ahí, estás chiquita? Como ocho. Ajá. ¿Te gusta lo que estás sintiendo ahí en ese momento? Sí. ¿Con esa ropa fea? Sí. Sí, sí. !!! Disfrútalo también. Estaba bonito vestido cuando eré a miña, pero está feo ya. Sí, sí. Bien, disfruta de eso entonces. Siente el amor de tu madre. Date permiso y siéntelo. No maté tu tiempo. Mi mamá, ¿la voy a salir contigo? Ahí está. Sí Estaba Estaba dando instrucciones A alguien Y no había periódico Para los niños Les decían los vociadores Algo así Disfruta de ese momento Había tejocotes Y los que estábamos cortando A comernos Ahí los están cortando ahora Disfruta de esos ¿Mamá qué hacen? Riendose nosotros ¿Están felices? Sí ¿Están contentas de verlos? Sí Mira qué bonito Ahora vamos a adelantarnos Un poco más A ver a dónde más Te lleva tu mente Tráete eso bonito De ese recuerdo Y guárdalo en tu mente Y en tu corazón Porque Maggie la adulta Lo necesita Vámonos a otro recuerdo Uno Dos Tres Estás ahí Tres 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 me quedo corriendo a la casa llorando que está sucediendo mi papá sale y le preguntó que tenía y le preguntó por mi mamá y está en su cuarto y se metieron al cuarto y yo estaba afuera yo estoy afuera y mi mamá llora y llora ¿qué está sucediendo? ¿qué pasó? sale mi tía y le pregunté que dónde estaba mi mamá y me dijo que mi mamá se mató y yo le dije ¿por qué no me llamó con ella? no me quedé con ella ¿cuántos años tienes ahí en ella? creo que 10, 11 y mi mamá y mi mamá y mi tía se fueron y no regresaron ahora regresa al momento de los tacocotes vuelve a conectar ahí regresa al momento donde están ahí con esa ropa fea y con el búho en la penchera y ahora dale una abra sobrante a tu mamita dile todo lo que la amas May dile todo lo que hace falta y dile que te explique por qué no te iba y escucha con tu corazón lo que te contesta y repítelo por favor en voz alta nos abraza a los cuatro nos abraza a los cuatro nos dice que nos quiere mucho y que un día vamos a estar juntos mira que hermoso ¿estás feliz de escuchar esas palabras May sí claro que sí por supuesto que sí le quieres preguntar si tu hermanito está con ella no querido siempre está con ella mira que bonito y Poncho también está con ella también ahí está el Poncho sí mira que bonito pregunta la monencia si debía ser tenía que partir así en ese tiempo con Rogelito así estaba escrito ese era el aprendizaje del alma ella dijo que sus hombres con ella porque las mujeres somos más fuertes pregúntale pregúntale a ti dice la mamá nomás que me que cuido de mis hermanos le quieres preguntar qué hacer con Charly por qué está presente en tu vida para que no esté sola para que no me sienta sola que no piense cosas feas en mi mente porque tengo alguien con quien vivir por quien vivir dice que no ocupo de ningún hombre por eso tengo a mi hijo escucha con tu corazón si tiene algo más que decir que nos quiere mucho y que cuida la cabezona de mi hermanita pregúntale una vez más a mamá si se encuentra en la luz dice que la oye usted entonces permite que yo hable con ella ¿me permite eso? si bien doña Martita y usted se encuentra en la luz dice que es bien bonito me imagino que si aunque yo ya no pueda recordarlo pero seguramente que ella se ha de ser ella está ella está parada y tiene cargando como cargando al niño no sé ¿Argelito? si doña Marta usted sabe que necesita Maggie para que sea feliz para que ella no esté triste para que su autoestima no esté baja usted sabe que como poder sanar eso se le sale la nariz se le sale la nariz más bien doña Marta le quiere dar un mensaje a Maggie para que deje el dolor atrás para que lo deje en el pasado para que sea una mujer más feliz positiva alegre entusiasta que deje atrás la tristeza la negatividad dice que todo está bien me está abrazando mira que linda ojalá que también a mí me regale un abrazo porque a veces todos lo necesitamos dice que no que por qué haces abrazón para mí no más a ver está bien digo que no está bien que te lo dé a ti porque te lo mereces todo todo ese amor lo mereces llénate de él dice que algún día nos vamos a juntar como ya quería pero que todavía no eso eso es lo bonito porque ella va a estar ahí esperando por ti ¿cierto? y que la luz es bien bonita muy brillante hay una luz atrás de ella en su espalda muy candilosa ¿le quieres preguntar a mamá qué es esa luz? dice que es la luz del camino mira que linda la luz de Dios que bonita y que mi mamá está con ella y mi papá también eso mira que linda y mi prima que le diga a su mamá que mi prima está bien que está con su papá que Lisette está contenta que está con su papá que no está sola que a veces se va a platicar con mi mamá que se platica yo estoy loca que dice tía Marta mi prima está bien loca y dice y mi mamá la abraza también bien bien doña Marta y qué recado qué mensaje le quiere dar a Maggie respecto de Charly que tiene Charly para rato que va a estar mejor qué aprendizaje trae Charly a la vida de Maggie que aprenda a ser más fuerte Charly me va a enseñar muchas cosas Charly es parte de Rogelio parte de Rogelio mi hermano Maggie le quieres pedir por favor a mamá que pida autorizaciones a los del camino para que por favor retiren de ti todo ese pasado feo y triste ya para qué seguirlo cargando Maggie es como traer un costal y siempre pesa y pesa en la espalda y te lastima y te genera enfermedades y un montón de cosas dicele mamá que ella se siente con culpa porque no estuvo ahí con nosotros dile mamá que primero vaya a la luz y que después pida permiso porque al parecer no termina de llegar a la luz Maggie porque cuando están en la luz no sienten culpa dice que no ha llegado porque está preocupada por eso quedó algo pendiente pregúntale que es es que no la puedo perdonar pero eso tiene solución tú lo puedes hacer ahora con todo con todo ese amor que estás sintiendo por tu mamita voy yo quiero que se regrese yo quiero a mi mamá me hace falta mi mamá sí por supuesto que tienes razón claro que hace falta tienes razón dale un abrazo grande y hácelo saber dice que te está pidiendo que si me abrazas que yo sienta un abrazo en ti que si por favor te puedo abrazar y ella va a estar en ti yo te voy a agradecer con mucho cariño y con todo mi amor y ahí que se haga presente la mamá para que te veas te quiero mucho mami perdóname perdóname mami dice que ya no me abrazas porque se acaban los abrazos es celoso se me abraza mamá ya me di cuenta dice que ya no te abraza ya no perdóname entonces porque se le ocurrió morirse sí está bien entonces ahora sí dile a mamá que ya puede ir a la luz ya se va caminando vaya doña Marta que la paz del universo la acompaña y cuando haya llegado a la luz me dice porque queremos pedirle algo importante para más y se está alejando y voltea y me grita un beso y luego siéntete bien feliz porque vas a la luz bien feliz se está desapareciendo mándale muchos besos muchas maldiciones todo tu amor que se desaparece mira que lindo y ahora yo te quiero preguntar tú quieres perdonar a la abuela se le pasó un poquito la mano no tengo nada que perdonarle a mi abuelita bien entonces al contrario y ahora sí porque éramos muchos ella está orgullosa de mí dice la abuela está orgullosa sí porque de todas sus hijas yo fui la más méndiga que siguió sus pasos una mujer trabajadora igual que ella que se sí qué bonita por mucho agradecimiento en tu corazón ahora mucho agradecimiento porque tuviste la oportunidad maravillosa de tener una abuela que con carácter sacara adelante a todos como pudo está mi abuelito también con su risa ay que adoló a gusto mi papá el ruco y qué te dice que me quiere mucho que le mandé a hacer una misa pregúntale por favor si él se encuentra también en la luz acuérdate que hace rato mamá pensó que estaba ahí y no estaba todavía no llegaba bien ya estaba casi a punto pero está ahí pregúntale y bien dile que revise porque si está en la luz para qué quiere una misa no se necesita primero que revise a lo mejor cree que sí pero no está le falta por ir ¿no? ya viste te das cuenta dile por qué que le preocupa todo está bien dile y si todo está bien entonces no hay de qué preocuparse dile que vaya la luz dice que todavía me avienta y me dices bendiciones bendiciones de media hora esas bendiciones son lindas ¿cierto? sí y enfadosas pero bien bonitas claro que sí dice mija ¿te acuerdas que me decías vaya cuelgueme porque estoy manejando espérate espérate ya voy a acabar y acabe y acabe no ándale síganme está mi papá siéntete está mi prima ahí con mi papá qué afortunada ¿cierto? la licencia dile a papá que vaya la luz que tenemos que estar seguras sí mi prima se lo va a llevar lo agarrado de la mano está caminando ya ándale pues dile que se asegure porque al rato que tú llegues para allá ¿quién va a recibir si él está acá? mi prima se para y me dice que le diga a su mamá que todo está bien a mi pinche y gorda le dice ese güey grosero dice mi prima que ya lo va a llevar y no es lice es cheta excuse me que perdone a todos que me hicieron daño para estar bien ya están en la luz ya se fueron bien mejor mentalmente comunícate con mamá y pregúntale si sí autorizaron que retire de ti ese pasado doloroso porque ya no se quiere seguirlo padeciendo más dice que está al mí significa que ese es un trabajo tuyo sí entonces yo te pregunto Mayma tú quieres hoy echarle un seguro y cerrar por una puerta ese pasado doloroso lo quieres encerrar ahí en ese cuarto con muchos candados para que nos hebra sí bien entonces mete en ese cuarto a Rafael los maltratos las groserías las humillaciones las palabras feas todo eso todo eso mételo ahí también mete al tío ese hijo mete a los fernandos que el universo se encargue todo ese pasado déjalo ahí en ese cuarto las tristezas las malas experiencias todo eso que te lastima y te duele ahí ¿y qué pasó ahí? aquí el candado eso muy bien hecho muy bien hecha ya quedalo bien porque el pasado pasado está no tiene por qué seguir afectando tu vida que se quede allá como parte de la experiencia vivida pero ya sin dolor ahora sí sin tristeza solo la experiencia vivida porque eso te hace más sabia mucho mejor ¿verdad que sí Maggie? sí eso ya qué bonito ¿y ese suspiro? no sé se siente una paz ¿bonita? tranquilidad fíjate que las personas cuando están en este tipo de terapias y perdonan normalmente suspiran así y yo les pregunto mucho mejor y dicen sí me siento más ligera sí ¿así te sientes igual tú? sí ya no hay peso ¿te das cuenta? qué bonito se siente como que flota uno en el aire algunas personas refieren como que llegar a un poco más de claridad o de luz también ¿tú o paredes diferente? no es es como como una hoja en el aire flotando hay mucho brillo mucho sol está bonito eso disfruté eso le quisieras preguntar a mamá si tiene algún mensaje para mí ahora que se está que se encuentra ya en la luz te manda besos muchas gracias mira qué bonito lo recibo con cariño a ti no te dice nada a mí me dice que no te pierda que me agarre de tu mano que no te pierda ¿qué dice? ¿qué dice? que cada vez que me sienta sola o triste que te busque que tú eres mi ángel de la guarda mira qué bonito dile a mamá que ponga atención dice que conoce a Patty ajá y que Marta si Marta no sé la pone a Marta que siempre va a estar ahí ajá y no las conoce yo no las conozco ajá pero por algo están aquí ajá así es pero a ti sí que me agarre de ti bien dile mamá que ponga atención y que pida autorización para que le presenten a tus maestros guías que te los muestre que no que ya te dijo que tú y Marta que no que no suelten la mano bien que ustedes son mis ángeles ajá con mucho cariño estaremos al pendiente de ti mi mamá que dice y que más te vale si no te va a venir aquí llora grosera la doña dile mamá que te presente sus guías ella los conoce porque ya está en la luz dice que son los ángeles grandes 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 ubica los tuyos ahí Maggie ahora eres capaz de recordarlo todo ubica tus guías a tus maestros siempre han estado al pendiente solo que a veces no olvidamos son dos ángeles grandes te das cuenta también grandísima son muy altos cierto demasiado si tú estuvieras parado a un lado de ellos adónde les llegarías uno chiquitito te das cuenta ellos son tus guías May así como mamá tiene los propios y tú no necesitas de una terapeuta como yo porque los tienes a ellos no ella dice ella que no se refiere a terapia de de que no es terapia ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? que no sabe cómo explicar pero que tú Marta no menciona mucho a Marta está bien nosotros vamos a estar al pendiente de ti con compañía con palabras pero un ángel se llama San Arcángel ese es tuyo o de ella dice que es mío San Arcángel ¿qué? San Rafael es un es un ángel ya grande habla con tu ángel y dile que por favor termine de retirar todo eso que te impide ser una mujer feliz dile que quieres dejar atrás todo lo que estorba ¿tú quieres hacerlo? sí qué bueno porque yo no puedo decidir por ti dice que todo va a estar bien maravilloso pero hay algo hay un papel en su mano tiene como una carta en su mano que ese señor no tiene paz ¿a quién se refiere? dice que no tiene paz ¿sabes a quién se está refiriendo? sí ¿a quién? era un vecino ok era un vecino mío que me que me hizo no daño personal como cara a cara pero pero ¿tú lo quieres perdonar, Maggie? yo ya lo perdoné hazle saber a tu arcángel que lo perdonas y lo liberas otra vez otra vez el señor se siente con culpa por eso no se puede no llega a la luz tú hazle tu parte y tu parte es perdonar y soltar él ya tiene su trabajo personal y propio yo ya lo perdoné hace muchos años está bien pero él no está tranquilo por esa carta él le dijo a mi ángel que él va a estar tranquilo el día que encuentra esa carta ese es su trabajo y no el tuyo cada quien tiene su propio trabajo su aprendizaje lo único que nosotros podemos hacer por el momento es liberarlo liberarlo y que vaya en paz pregúntale al ángel si tiene algún mensaje para ti no bien nomás todos me dicen que todo va a estar bien maravilloso aprovechando su presencia ¿quieres preguntar si tiene algún mensaje para mí? dice que un ángel no le puede dar consejos a otro ángel mira que bonito entonces dale las gracias yo también le doy las gracias gracias por la ayuda de hoy y de siempre sí, Lina dice gracias doña Marta, gracias siga su proceso en la luz me despido de todos ellos y tú también Maggio tú sabes que despedirnos solamente es un decir ¿cierto? sí bien ahora sí prepárate porque vamos a regresar y tráete mucha alegría en tu corazón tráete esa paz que se necesita para todos los días poner esa en tu cara alegría en tu boca una sonrisa esa buena actitud porque cuando nosotros sonreímos atraemos más miel en nuestra vida más color más alegría ahora sí ¿estás lista? sí yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente y seguirá llegando información a ti toda esa información para crecer toda esa información para tu bienestar desde hoy te liberas del pasado sabiendo que mamá está bien que tus hermanos están bien que todo va a estar bien sabiendo que tienes tus guías tus guardianes que están ahí contigo sabiendo que tienes a Martita como amiga y a mí también siéntate bien contenta tranquila porque todo está bien todo está bien todo está bien ya lo dijeron muchas veces ¿cierto? sí bien entonces ahora sí estamos regresando uno dueña de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando dos en total armonía llevamos la atención a tu cabeza llena de luz y cubre llevamos la atención a tu chakra en la frente llena de luz y cubre llena de luz y cubre y conforme vas armonizando tus chakras sientes la alegría de vivir y pones mucha gratitud en tu corazón llena de luz y cubre mucha gratitud por todas las bendiciones recibidas y por las que estás por seguir recibiendo llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre sientes esa alegría en tu corazón ahora permites que se vaya la soledad porque no existe ya te queda claro ¿cierto? claro por si no existe siempre han estado ahí revisa quiénes eran las esferas que se manifestaban ahí mi mamá y mi hermano te das cuenta que bonito o sea que nunca has estado sola no ah bueno entonces ya no hay nada mira la soledad ya no tiene por qué estar ahí no ahora sí siéntete bien contenta siéntete que eres la consentida siéntete muy muy feliz porque todo está en orden ahora sí permites que se vaya todo lo que estorbaba ya no se necesita seguimos regresando dos tres dueña de tu mente y de tu cuerpo estamos regresando en total plenitud te sientes bien feliz la mujer más feliz de los ángeles de San Bernardino muy contenta seguimos regresando cuatro en total plenitud libre equilibrada emocionalmente feliz muy feliz ¿estás lista? bien cinco despierta muchas gracias ¿y cómo se encuentra usted? bien ¿bien qué? contenta contenta ay pues claro como no si hasta ni me tocó brazo que nomás uno chiquito porque luego lo me quitaron ¿por qué es eso? ¿de qué acabas de aprender hoy May? aprendiste cosas lindas ¿verdad que sí? sí perdonar a aprendí que hay vida después de una muerte así es o sea no existe no no sé el cuerpo el cuerpo el cuerpo se descansa el espíritu sigue ahora que entiendes eso ¿cómo ves la supuesta muerte de tu mamá? es que no se murió exactamente no murió ella no está muerta la veo pero está ella sigue ella está ahí te sigue y además está el pendiente de ti pero cuando tú la perdonas por haberse ido ella está bien ya está en paz y entonces ya termina de llegar a la luz los apegos nos mantienen en la oscuridad ¿qué son los apegos? los apegos al dinero los apegos a los hijos los apegos a las casas los apegos a los bienes materiales a los caros los apegos a los miedos ay es que soy pecadora ¿qué tal si me voy al infierno? cosa que no existe los apegos a las viejas creencias antiguas creencias si te portas madre ya hablo bla bla son apegos son creencias erróneas todos esos miedos nos mantienen en la oscuridad y no terminamos de llegar a la luz ¿te vas a cantar? las culpas también son los apegos no podemos nosotros andar con tanta cosa cargando no se necesita son puras ideas erróneas antiguas en algún momento a alguien se la compramos y dijimos ah sí debe de ser cierto sí 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 entonces y estamos haciendo de nosotros creencias que son de otros otras personas no 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 por favor lo que necesitamos es que estés libre y cuando llegue el momento de partir siéntete bien feliz yo voy a hacer la luz yo voy a hacer lo mismo lo prometo yo también maria quisieras que compartiéramos tu experiencia en internet creo que es muy linda nos puede enseñar muchas cosas todavía si puede ayudar a alguien sí yo estoy segura que sí a muchas ¿quieres decir la fecha de hoy? noviembre 18 del 2017 dile muy bien ya estamos en la ciudad de la casa de mi amiga en los ángeles en los ángeles que era en los ángeles en los ángeles en los ángeles en los ángeles